¡Buenas a todos! ¡Feliz jueves! ¿Cómo están? Espero que más que bien, yo acá un tanto apurada, porque les cuento la verdad, no anduve ni ando con mucho tiempo como para poder sentarme a grabar decentemente el review, así que es como que hoy lo voy a hacer muy a los sopapos, pero les prometo con todo el hype del mundo, eso sí, está completamente garantizado, les vengo a traer lo que me pareció el capítulo número 2 de Yuri on Ice, ¡ay! Esto fue una bomba de tiempo, esta serie, este fandom, este todo, les digo, la semana pasada arrancó y todos enloquecieron, las redes, todas las redes sociales enloquecieron, creo que es una serie que promete y mucho, así que vamos a ir avanzando rapidito de este review de este capítulo número 2, que qué pasó, que fue como... La verdad no lo voy a contar con todos los detalles, porque me parece que se disfruta más con el capítulo, ¿no? Pero después de que Yuri se lo haya encontrado a Víctor, ¡qué culazo, papu, Nicky Forof! Ahí en las aguas termales, que le dijo así todo en pelota, ¡hola! Yo voy a ser tu entrenador, voy a hacer que ganes el Grand Prix, y es como que... Y el otro se dio... ¡yíííí! Víctor quedó, bueno, alojándose allí, por ejemplo, Mina con la profesora de danza de Yuri es como que quedó bastante sorprendido, decían, dicen que Víctor está por acá, Víctor esto, Víctor lo otro, todos los medios están re locos y está ahí Víctor tirado con la yucata de la posada, así como que se durmió la vida entera, se comió todo y era como que Yuri no lo podía creer bueno, así que en un momento cuando Víctor se despierta de su siestita tiene hambre, entonces le pregunta a Yuri que qué le gusta comer, y el otro le dice ay, me gusta comer, como era tiene un nombre el platillo, pero es como tazones de cerdo, así, como que esta comida lleva cerditos y así, me encanta que esto, y bueno, y probó Víctor lo probó y era como, ay, que genial me encanta, es lo más rico del mundo entonces cuando sabe que esta es la comida favorita de Yuri le dice, estás gordo no vas a poder patinar así te has hecho un cerdo, vas a tener que adelgazar, no más tazones de cerdo por favor, no vas a comer más así que bueno, era como que estaba bastante desilusionado el pobre de Yuri como que ya llegó Víctor y le bajó la caña así de un sopapo y bien, después cuando estaban trasladando todas las cosas de Víctor porque llevaron en caja toda la cosa que fue con la con la valija que a todo esto, el primer capítulo arranca con supuestamente Víctor no, supuestamente sucedió cuando Víctor se está despidiendo de Jakob, de su entrenador y le dice das pitania creo que así quiere decir chao en en ruso y era como y un Ichizuawa me estás matando por Dios me estás matando no, callate es ilegal ese tipo de ilegal y ponerlo junto con Víctor fue lo peor o lo mejor que pudieron hacer bueno, así que cuando están acomodando ahí todas las cajas de las pertenencias de Víctor Víctor se le acerca a Yuri y le dice yo quiero saber todo sobre vos en qué tipo de pistas patinas te gusta alguna mina cómo es este lugar cómo es esta ciudad y se le iba acercando y le iba agarrando la mano le iba tomando la barbilla como que le estaba por partir la boca un beso y era como y entonces Yuri es como piensen ustedes Yuri es japonés los japoneses y su distancia su círculo su ¿cómo podría decir? su radio de de privacidad su aura de privacidad acaba de ser invadida ellos que cuidan tanto por Víctor que eran ¡ay! encima que es el máximo ídolo de Yuri era como ¡ay! por favor como es así que Yuri se asusta un tanto y se aleja y el otro le dice ¿por qué te escapás? no, no no pasó nada y después más tarde Víctor va al dormitorio y le dice Yuri quiero dormir con vos yo tengo que saber todo de vos porque voy a ser tu entrenador menuda excusa Dios mío ojalá mi entrenador y uno que esté bueno me diga eso y Yuri se da cuenta ¿no? se medio que mi pieza está llena de póster de Víctor se avivó todas dijimos llegamos a esa conclusión que nos hubiese encantado ver un Víctor entrando a la pieza de Yuri y encontrarse con 800 póster pero obviamente que Yuri se avivó no iba a dejar que él supiera que se estaba muriendo por Víctor entonces sacó todos los póster y él recién lo dejó entrar que Víctor es una criatura porque está todo el día prendido a su perrito que todavía no sabemos cómo se llama su perro que es igual al bichan de Yuri así que bueno mientras tanto cuando estaban durmiendo ya en la pieza encima uno siempre va a pensar el gran Víctor Nikiforov está durmiendo en el sopi en el piso y Yuri en su cama así muy feliz que Yuri no podía caer de la alegría que tenía decir lo tengo acá está durmiendo en mi pieza faltaba que dijera está durmiendo acá al ladito mío oh my fucking god bueno así que al día siguiente se van a van a entrenar y lo voy a contar de una forma bastante desorganizada ellos van a la pista de 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 donde va a patinar siempre Yuri digamos el High's Castle bueno y como que dijo Víctor vos no vas a entrar a la pista hasta que no bajes de peso así que los cerditos no entran a la pista hasta no adelgazar hablaron un poco con con los con los chicos no con Yuko y con con su marido digamos y con las nenitas las nenitas que están en todas esas trillizas son nuestras representantes pero mal porque las minas se encargan de sacar fotos filmar y justo 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 una de las trillizas le pregunta a Yuri si podían compartirlo en alguna red social que Víctor estaba ahí me está patinando el otro dice no como que no esto es privado bueno pero igual como que se fue todo al carajo no porque cuando estaban ahí Víctor lo estaba acompañando Yuri a que que trot y demás boludeces tipo le pregunta otra vez le pregunta a Yuri si tenía novia si tuvo exnovias y después quiso empezar a hablar sobre su pareja anterior su relación anterior Víctor y es como que Yuri no le dejó y era como por qué lo callaste hubiese hablado y además porque Víctor tenía ganas de contar eso Víctor es como muy muy abierto muy extrovertido muy histriónico y entonces es como que a Yuri eso lo exaspera un poco pero va a tener que manejarlo no es su ídolo o sea vas a poder convivir con ello verdad querido y entonces ahí es como que después que Yuri le corta el mambo y era como por qué le cortaste el mambo se da cuenta Víctor que hay un castillo un poquito más ahí hay una cercanía y le pregunta ¿qué es este castillo? y el otro le dice este es un castillo era una casa bueno me voy dice él me voy a ir a sacar una foto en el castillito una selfie con mi perrito y el castillito y entonces él la publicó y ahí todo el mundo se enteró que este este Víctor estaba en Hasetsu estaba ahí en Japón paseando y quién más se pudo haber enterado obviamente se enteró el Yuri ruso Yuri Plichetsky se enteró y como vio la ubicación dijo ya sé te encontré te voy a ir a buscar así que fue cuestión de nada de nada para que Yuri llegue a a la ciudad digamos de de Yuri japonés digamos a Hasetsu que fue una semana después cuando Yuri ya recobra su peso original ya dejó de ser gordito estaba todo así todo muy buen mozo oh my fucking god creo que lo voy a empezar a amar a él también y a todos nomás no sé cómo me dar el el kokoro para amarlos a todos pero bueno ustedes me entienden y como es así que llega Yuri Yuri ruso llega y era como ay quiero sacar fotos todo pero no puedo publicar porque Jacob se va a enterar donde carajo estoy y justo iba caminando muy vociferando así donde mierda estás Víctor y ve que en una venta así de en una de las tiendas de ropa venden una una remera que tenía un león creo león o un tigre no un león y era como ay por favor esto tiene mucho estilo así que el flaco fue y se compró la remera se la colocó y se sacó una selfie y era como ahí pum explotó todo porque Jacob se enteró lo llama al toque y lo cae a Pedro y dice no molestes yo tengo mi plan digamos así que seguía caminando y ahí se acuerda de la promesa que Víctor le había hecho tiempo atrás en donde como veían que Yuri Yuri ruso tenía potencial Víctor le prometió que si este chico ganaba el Grand Prix Junior cuando pasara a la serie Senior digamos Grand Prix normal digamos de adultos él le iba a armar un programa una coreografía entonces él estaba buscando a la Víctor para que le cumpla esa promesa porque por favor papito me prometiste ahora cumplí entonces luego de acordarse de ese flashback tan hermoso que se ve su carita que se le ilumina cuando piensa en Víctor se da cuenta que no sabe ni dónde está y otra vez empieza a vociferar Víctor ¿dónde estás? y entonces hay un señor le dice que está en Ice Castle que ahí lo podría ubicar ¿no? así que ¿cómo es? llega y ya estaba abarrotado de gente pues ya se enteraron todos que Víctor andaba por ahí así que las estrellisas se encuentran con él y lo dejan pasar y justo estaba llegando Yuri y ahí bueno como es el otro lo agarra las ñapis lo apuleo un poco pues ya vemos que esto es parte del repertorio de Yuri Yuri Russo y bueno así que se van a verlo a Víctor y ahí es cuando Yuri Russo le dice a Yuri Japonés es que como que Víctor se quedó sin imaginación que él su propósito es impresionar al público y como ya ha hecho cada cosa genial es como que al público ya no le sorprende más nada y eso a Víctor lo agotó digamos así que como que el descanso que se da y la inspiración que encontró debe ser por algo y bueno este Yuri Russo tenía la esperanza que el nuevo programa que esté bailando se lo pasara después a él ¿no? como que te regalo mi programa porque yo no lo voy a usar después de vacaciones pero no no sabemos todavía así que luego ya en la posada fue muy gracioso porque primero Yuri Russo se queja de que el lugar es muy chiquito y que él también quiere dormir con Víctor porque no es justo que Yuri Yuri Japonés esté ahí solamente con él y ahí gracias a Dios aparece la gran diferencia no porque nos íbamos a enloquecer con los dos Yuri uno Yuri y otro Yuri cuando aparece la hermana de Yuri y tiene como así como un flechazo con este Yuri Russo pues se parece al fulano de la banda que me gusta un my fucking cat pero es como un bajón que los dos se llamen Yuri así que al Yuri Russo lo vamos a llamar Yuri y quedó y a partir de ahora lo vamos a llamar Yuri para no confundirnos bueno avanzando un poquito más ¿qué pasa? la promesa ¿no? que habían hecho en el Ice Castle cuando estaban Yuri Yuri y Víctor que justamente ahí recién Víctor oh que buena memoria se acordó de que le había hecho esa promesa a Yuri es que este Víctor le va a hacer la coreografía a los dos ¿no? le va a hacer un programa y ellos lo van a bailar o sea ellos mismos es como que el que haga mejor este programa es como no sé por qué Víctor quiere ver quién es el mejor la promesa que es como que Yuri le dice si yo gano vos vas a hacer lo que yo quiero y el otro porque a Víctor Víctor es un kamikaze le encanta es un temerario así que ya nos dimos cuenta le encanta la adrenalina pura dijo oh sí las trillitas se metieron y le dijeron bueno van a dejarnos organizar el evento así que va a hacer patinaje sobre hielo en las aguas termales y el pueblo todo el pueblo ya está avisado va a ser el evento del año en Hasetsu o sea oh my god así que después cuando ellos se vuelven a ver ah no antes de eso cuando ya estaban en la posada y pasa todo lo que pasó con Yuri Yuri se da cuenta que Yuri y Víctor se llevan muy bien o una de las cosas porque tienen la misma nacionalidad como ya se conocen hace tiempo como que comparten la misma visión de mundo la misma cultura entonces además Yuri está bastante mejor que Yuri eso es lo que cree Yuri digamos entonces como que se aisló y se perdió entonces después cuando los otros dos se dieron cuenta que Yuri no aparecía este le pregunta a Mari Mari así se llama la hermana de Yuri le pregunta dónde está y Víctor se mandó a buscarlo a Yuri y había sido que la que la la teacher digamos la ex teacher o bueno ahora no la teacher de ballet Miraco tiene también un bar aparte a la noche tiene a la noche un bar así y entonces ella ahí le cuenta a Víctor le dice no él estaba tiempo conmigo pero cuando yo estoy en la academia de baile él de chico bailaba mucho siempre se la pasaba así así que re bien que se yo y entonces después de eso le dice él no es un genio él cuenta con más tiempo como para para practicar es como que siempre tuvo esa esa gran ventaja y bueno y esta Miraco siempre le siguió la corriente dándole clases de ballet y entonces después al final lo terminaron lo terminó encontrando en el ice castle Yuri ahí muy muy bailando entonces Yuko y su marido le dicen que Yuri siempre se aislaba de hecho no tenía amigos no era bueno siendo amigos o sea fuera del patinaje era como que en el resto no sabía hacer mucho digamos evidentemente era un ser bastante tímido y él se aislaba demasiado ahí entonces como que Víctor saca la conclusión y dice bueno sería como que tengo que convertir a un cerdito en un príncipe y los otros se dieron y el otro dijo no, no dije nada bueno ahora sí ya después a lo último los dos Yuri se juntan con Víctor y Víctor les muestra dos una melodía que tiene dos variaciones ¿no? como para bien bien para que tengan y repartan una es Eros que habla del del amor erótico digamos el amor sexual y después está el agape que es el amor más que nada más profundo más sentimental ¿no? entonces les hizo escuchar las dos obviamente que a Yuri le gustó más la melodía Eros y a Yuri se sintió más cómodo escuchando el agape entonces cuando Yuri escucha la melodía Eros ahí no existe Eros dice yo quiero bailar esta entonces ¿qué hizo este Víctor? les invirtió las melodías entonces Yuri va a tener que bailar todo pornoso todo un Eros va a tener que bailar y Yuri va a tener que bailar todo súper delicadito y sentimental y la coreografía no se las va a armar Víctor se las van a armar cada uno porque si son fans de Víctor es como encima Víctor los bajó de un plumazo y le dice ustedes se piensan que son tan capos como para elegir qué melodía les queda bien son súper mediocres chicos son un cerdito y un gatito para el público y era como ¿por qué me decís todas estas cosas Víctor? que dicho sea pasó todos los insultos de Víctor o por lo menos insultos entre comillas cuando por ejemplo Víctor le dijo cerdito a Yuri era como Yuri estaba embobada me insultó me dijo algo horrible me parece que no entonces Yuri opone la condición de que si él gana este evento se lo va a llevar de regreso a Rusia y es como que a Yuri se le movió así todo el cocoro no sé era como casi un cíncope y no sé por qué le dice le dice a Víctor que si él gana que lo que él quiere es que coman tazones de cerdos juntos muchos 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 y entonces como que sorprendentemente bueno no hay nada que sorprenderse a Víctor en la cara en la expresión es como que le gustó esa 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 condición que pone Yuri así que es como what the fuck vamos a ver en qué queda esto y en el próximo capítulo porque así queda ¿no? la historia vamos a ver que no sé qué pasará con el entrenamiento no sé si ahora es toda la fase de preparación primero yo pienso que sí ¿no? toda la fase de entrenamiento antes del del evento en HasEx no sé no sé nada yo lo único que sé es que el próximo capítulo va a pasar lo que vimos en el preview de la serie ¿se acuerdan del trailer oficial de la serie que estaba ahí ese ay esa cercadita ay Dios 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 quiero que sea miércoles bueno voy a mandar saludos por favor le mando en primer lugar saludos a toda la gente del grupo Yuri on Ice Latinoamérica y les cuento y les confieso re archi confieso que estoy horrorizada en el buen sentido lo digo porque en una semana hemos llegado a pasar los 300 a ver quiero ver cuántos somos porque no ya somos 400 ay por Dios ay me lo estoy desayunando saludos a todos y acá hay gente que quiere entrar y ya voy a ir aceptando portense bien que los estoy viendo a todos bueno así que les mando saludos a todos gracias por la buena onda del grupo la verdad es como que estamos estamos haciendo lo posible como para que el grupo se mantenga calmado pero me parece no nos vamos a calmar nada le mando un saludo a la gente que comentó este video muchas gracias por las vistas de este video gracias por los likes por la buena recepción me alegro que les haya gustado mucho este review del pasado digo este me parece que va a ser el más desorganizado del planeta voy a mandar unos saludos a la gente que comentó le mando un saludo a Tamino Hickory dice todos todos explotaron con este primer capítulo entraba en facebook y solo podía ver miles de capturas del culo de Víctor esos culos rusos son irresistibles si les digo el culazo de Víctor se robó la temporada ya y ya le hicieron encima como que siempre que pueden le hacen como un planito así a Víctor todo desnudo oh my god le mando un saludo a Kelly le mando un saludo a Iona le mando un saludo a Ileana le mando un saludo a Cecilia a Perla que puso dice que una foto del culo de Víctor se vaya conmigo a mi tumba por favor gracias gracias a todo por existir chicos le mando un saludo a Karina le mando un saludo a Belén a Melody que dice quiero unirme al grupo quedé muy feliz como hace mucho no me sentía con un anime no sé si pudiste mandar la solicitud está ahí abajo en la cajita de descripción y lo voy a volver a mandar para las que quieren las y los que quieren unirse al grupo le mando un saludo a Zuna que dice es la primera vez que te escucho pero lo amé creo que es porque hablaste con expresiones que manejo soy argentina y con una onda impresionante muchas gracias por ahí hay mucha gente que se siente cómoda escuchar a una voz argentina no lo sé pero en general me alegra que mucha gente se sienta cómoda sigue escuchándome dejando de lado la tonada y todas esas cosas no internacionales en ese sentido que se yo le mando un saludo a Zuna le mando un saludo a Solange Victor alias que culazo papo el Curious Whisper ya es todo un himno para ciertos momentos si es verdad es como que George Michael sirve 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 y lo vamos a usar en este review también no se preocupen le mando un saludo a Kibumi que dice y también noté eso de que es un anime ya más maduro mayor sin escuela sin senpai y ese sin yo soy mejor que tú etc etc igual me parece que ese fantasma yo soy mejor que tú va a aparecer no te creas porque en el en el campo más adulto los quilombos son peores como vas creciendo y los quilombos cada vez son peores le mando un saludo a Aika y dice me encantó tu review me parece que a todos les gustó el alias de Víctor el que culazo papu es que ah 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 bueno decirles que la verdad estoy recontenta con todo este boom de la serie tengo como tantas cosas en la cabeza para decirlo y ahora no no me sale decirlo todo en sí porque como estoy un tanto apurada pero me gustaría decirles que este fandom es peligroso porque han salido han salido tantas cosas en una semana de un episodio salieron fix me han pedido que escriba un one shot o sea oh my god lo voy a tratar de hacer denme tiempo han salido fix han salido fanarts pero a patadas como nunca como nunca han salido ya AMB si o si salieron salieron cracks yo hice ya dos cracks y es como que hay otros videitos más para la página así que es como que la producción y memes la cantidad de memes impresionante la verdad es que este fandom va a ser de temer vamos por dos episodios y da un poquito de miedo me encantaría que ya apareciera más merchandising vieron que una de las trecisas tenía una funda con la jeta de victor la jeta quiere decir la cara no era como oh my god yo necesito esta funda en mi vida y acá no sé si lo voy a conseguir si lo puedo mandar a imprimir no lo sé pero podríamos intentarlo que se yo bueno espero que estén más que bien que tengan un muy buen fin de semana comentenme que les pareció el capítulo en la sección de los comentarios en la cajita de información les voy a dejar el link para las personas que se quieran unir al grupo y bueno y si es la primera vez que me escuchás dale y si te gustó no obviamente dale like si querés suscríbete si no escuchaste el review anterior escuchalo acá es compartir el hype que sentimos y bueno eso es todo nos estamos escuchando la semana que viene les mando un beso y un abrazote enorme hasta la vista chau chau ¡Suscríbete al canal!